Una típica tarde aquí en Santa Cruz, en las Islas Galápagos. Mucha tranquilidad, un clima perfecto, diciembre 26 del 2019. En las Islas Galápagos, tenemos una hermosa tortuga gigante, es una más grande todavía. Estas tortugas pueden vivir hasta 200 años. El solitario George murió muy joven, murió a la edad de 90 años. Vean qué hermosa tortuga, enorme esa tortuga de las Islas Galápagos. Amigos, aquí en las tortugas gigantes en la isla de Santa Cruz, en el Chato II, en las Islas Galápagos. Las tortugas endémicas de las Islas Galápagos. Esas es para las las Islas Galápagos. En las tortugas grandeadas son han buscado�� al de las islas Galápagos en la isla Santa Cruz y otro túnel más estamos en las islas Galápagos y recuerden que estas islas fueron por el estallamiento de las placas tectónicas paisajes exquisitos selváticos hermosos voy corriendo y voy a ganar a su tortuga que se atrasó adiós tortuguita se enojó porque la rebase pero bueno es tortuga y seguimos acá en nuestro recorrido en el Chato 2 que es el parque nacional donde están las tortugas Galápagos más grandes de todas las islas y de toda la isla Santa Cruz en las islas Galápagos que se están calentando queridos amigos desde Santa Cruz la isla en las islas Galápagos recuerda que las promesas se cumplen y los sueños es en realidad desde las islas de las tortugas gigantes en las islas Galápagos la asustación en las islas Galápagos ¡Gracias!